Ya estamos en otra avenida de Los Mochis, Sinaloa, y es exactamente en esta avenida donde está el hotel a donde nos estamos hospedando. Se llama Hotel Corintios, aquí está, exactamente acá. Ahí está, ese es el hotel donde nos estamos quedando, se llama Hotel Corintios, y está muy cómodo, muy bonito, con un precio muy accesible. Aquí, $1,300 pesos la noche, no está ni caro ni barato, pero pues está muy recomendable. Ahí está, Hotel Corintios, ahí están mandándoles saludos para Puebla. Muy bien, vamos a entrar, vamos a entrar para hacer... Sí, vamos a entrar al hotel, profe, sí, t-shirt, t-shirt, estamos en la recepción del hotel, ahí está, ahí está, ahí está, la recepción del hotel Corintios. Sí, recomiendan ahí en Puebla, que aquí concienla en Puebla. Ahí está, ahí está, bueno, pues voy a subir, buenos días, voy a subir para ir a la habitación y irnos a la playa. Muy bien, estoy en el segundo nivel de este hotel Corintios, está muy bonito, muy cómodo, les repito. Ahí está una visita bien hacia lo que es las demás habitaciones. Y hay un enorme árbol aquí en medio, ahí está, veanlo, hay un enorme árbol, muy bonito, muy asombroso, que ocupa todo el patio central del hotel Corintios, ahí está. Vean esta parte de atrás aquí del hotel, ahí está. Está muy cómodo y muy bonito. Bueno, pues ya llegamos a la habitación 224 del hotel. Sí, no sirve. Uy, tenemos visita, es la señorita que arregla las camas. Señorita, un saludo para Puebla. Hola, ahí está. Ahí está, esta es la habitación. Está muy cómodo, muy bonito. Bueno. Y céntrico. Está bonito y céntrico. Bueno, nos vemos porque nos vamos a la playa. Bye.